Y sale por ahí, pa' todos los marihuanos de Adevera y de Sevilla Que las mulas no pisen en falso Porque vamos haciendo veredas Pues llevamos en mil provisiones También varios rollos de bandera Vamos a sembrar bastante mota En el mero filo de la sierra El terreno que tengo apartado Tiene buenos aguajes cerquita Pero vamos a hacer campamento En las cuevas de más arribita Pues están estratégicamente Para controlar toda la vista Por si acaso no sale el chamuco Traemos cuernos y un marral de parque Armas cortas de nuestro calibre Y también rifles de largo alcance Porque aquí hay que cuidarse de todo Pa' sacar el negocio adelante Y así nomás Y así nomás Y así nomás Pero siempre hay que cuidarse de todo Pero siempre hay que estar prevenidos Especialmente cuando ya empieza A apoyar bien bonito el plantío Pues hay muchos que son bajadores Y que quieren pasarse de vivo En el cerro que tengo la siembra El boludo no alcanza a mirarnos Por un lado nos tapan los finos Y por otro nos sacan pilados Y está el guacho, el caguamo y el diablo Y el caballo que la están cuidando Ya tumbamos 11 toneladas En las cuevas estamos cejando Y ya toda la tengo tratada El señor me la viene comprando Venga primo a brindar con bucanas Y otra siembra ya vamos planeando Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo